Los sonidos nos conectan a la vida. A partir de los 50 años podemos sentir que la audición no es la de siempre. Ven al centro auditivo por oír para realizar una revisión completa con la última tecnología. Estamos en Calle del Agua 11. Compartimos espacio con la óptica de San Mateo. Lo deje que su oído a Opa José Roda. Restaurante David García. Restaurante David García. Gracias por ver el video.